¡No, asco! ¡No, Lucas! Ahí dice, malaga ¡Me estoy reteniendo, eh! ¡Qué puto, LAL! ¡Me estoy reteniendo! ¡Le tenés todo el espacio, tío! ¡No! Así que chido Si querés empezamos Dale, te iba a decir Ya dijimos, cosito Dale, si, si, si Ojo ¿Qué pico, amigo? ¿Esa sorpresa? Sí ¿Viste la anterior temática a dar pena? Ay, sí, no, ma... ¿Qué acabo de hacer? Es que sí ¿Y cuál fue el que...? No puedo creerlo No sé, después creo que jugamos dos más y tal Opa ¡No! ¡Qué golasso! ¡Qué golasso! ¡No, qué coño, me di te, ahí! ¡No! ¡No sé! Ah, salita ¡PAS! Sigo, sigo ¡Dale! ¡Si! Fue muy clean boludo ¡Auuu! ¡Qué gol! ¡Upa! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Puto! ¡Qué marrón! ¡Qué tiro! ¡Está bien! ¡No! ¡No! Gracias ¿Vos la viste? ¡No! ¡Qué golazo! ¡Uuu! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Un tiro de mierda! ¡Nah! ¡Ah! ¡Joder! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Vasco! 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 ¡No! ¡Mire! 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 ¡Miere! ¡No! ¡Qué wer no que cagaje si gol ahí va tenemos uno y está estamos jugando mundial no se si entendes o frenas y que pase la bola como pasa por la que bolas pochilena que pochilena como fue tuyo no a vos se invertió el partido que derrape este en serio un juego tiene titulo como haces eso como haces eso me quede sin me quede sin navits jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja vende centro pa y pa Pum, va, puede ser pa, perpa, vamos perpa, gracias Que golazo Siempre son los bobos del siglo Si, siempre hay gemita Que golazo Si Mira, mira, ahí se logra con entrevista, pah, no, 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 golazo La puta que te parió Las dos El pito se alertaste Gol ¿Qué? Está cagada de cálper Casi la mete en contra, guay No, no No, 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 no No, no, nada No, no ito Ojo No, no, no El baby Lo Ojo Ojo Si pa, si, si, si No, chupa peja No, no No me puedo creer la jugada del siglo La jugada de todos los tiempos Te van a gripear luego Si, 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 obvio Yo lo voy a gripear Yo lo voy a recortar Y ponerlo en otro Vete centro, pa Y este es el escuadrón suicida Pero, ta No No, no No, la controli malísimo Fue malísimo Malísimo Que golazzi No, no, no Tuya, 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 tuya La puta Fue herrera Arrilla de mierda Tengo que herrera de Chupapito Chupapito Han drogao El palé Listo 35 Por eso ¿Cómo se llamaría? Ay, me encanta Se lo voy a buscar después Pau, que golazo Pau, pará Dale 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 Ay ¿Por qué hiciste ese recorte ahí? No, es que se me fue Se me fue de mala mía Tata 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 Tenías que pegarla así de una Es que la hiciste muy bien Que bueno Que bueno Que bueno Ah no Me confundí de equipo Ho alguna razón Ojo, ¿cómo es? La c**a ¡Chato hermano! No tengo turbo Chupa pija, me robé el turbo Ah bueno Dale Dale listo No tengo turbo No tengo turbo No tengo turbo No tengo turbo Chupa pija Welcome to San Andreas fool